Todo a su tiempo y lo primero, en más de uno La Rioja, un miércoles más, eso que tiene que ver con el tiempo. José Calvo, muy buenas tardes. Buenas tardes Cecilia, ¿qué tal? Muy bien, veo en Meteo Sojuela que no se esperan cambios en este día de las charos por Nuestra Señora del Rosario, ¿no? Pues efectivamente, ya ves que después del fin de semana tan revuelto que tuvimos por los frentes que nos llegaron de esa profunda borrasca, es que dejó mucho viento, rachas muy intensas en zonas de montaña y precipitaciones que no estuvo nada mal. Bueno, pues tras ese fin de semana revuelto, que parece además que suele ser la tónica de los últimos fines de semana, hemos entrado en un tiempo más agradable, más templado, ya ves que el ambiente es mucho más suave, las temperaturas se van recuperando, estamos bajo la influencia de lo que se llama la circulación zonal del oeste, vientos del oeste, que son algo húmedos, ya ves que en los cielos hay algún frente que sobre todo están llegando al norte peninsular, pero que a la Rioja llegan muy desgastados y lo único que hacen es dejar pues algo de inubosidad cuando pasan, sobre todo en zonas del oeste, y temperaturas pues ya has visto que se han ido recuperando y la verdad es que ya da gusto, incluso la mañana ya no son tan fresquitas. Se pasó Álex, nos quedamos con nubes, sí, a ratos, con más grados y esto va a continuar hasta el fin de semana, ¿vamos a tener un fin de semana diferente a los anteriores? Pues ya lo que te comentaba antes, ya sabes que es llegar el fin de semana, además este fin de semana largo, largo del pilar y se estropea, de nuevo se vuelve a estropear, ya no es cuestión de una profunda borrasca, sino ya lo que va a suceder es que el anticiclón de las Azores se posiciona un poquito de latitud alta y alejado de la península, lo que va a favorecer es la llegada de vientos fríos del norte, vientos del noroeste, que van a traer algunos frentes y que sobre todo en La Rioja lo que vamos a notar es con la llegada de las frentes, es nubosidad y el viento, el cierzo va a aparecer de nuevo, la sensación térmica va a ser de frío, van a bajar las temperaturas, es probable que alguno de estos frentes más activos también nos deje precipitación, así que el fin de semana, como suele ser la tónica que decíamos antes, se vuelve a estropear, así tendremos que echar mano del abrigo porque las temperaturas ya te digo que van a bajar, incluso la nieve volverá a zonas de la Ibérica. Hemos visto la nieve en San Lorenzo este fin de semana, ¿eh? Sí, lo que pasa es que después ya, hombre, es que esta vez es muy prontito, ¿eh? Estamos en octubre, después llega este ambiente suave, se va, y ya te digo que de cara al fin de semana volverá, volverá porque entra frío, entra norte, entra cierto, así que a abrigarse. A abrigarse y a disfrutar del fin de semana que como tú decías va a ser más largo, que el lunes es fiesta por el Pilar. José Calvo, muchísimas gracias y hasta el miércoles que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós, adiós.